Estamos aquí en Cocina Express, amigos, te voy diciendo desde ya, vamos a cocinar un riquísimo caucao de pollo, así que por favor, papel y lápiz. Y ahora sí le doy el pase a nuestro queridísimo amigo José Martínez. ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Mira ese potencial! ¡Eso! ¡Ya no ya! Señor director, por favor, vamos subiendo un poquitico a la música. Cuéntame José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, excelente el día de hoy, aprovechando esta vez para cocinar en vivo hacia cada uno de ustedes, lo que es caucao de pollo, ¿no? Este plato es peruanísimo, es... En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Es un plato que verdaderamente en algún momento lo hemos tenido que probarse en sus variantes con mondongo, hasta compota por ahí, el tío lenguado lo ha hecho. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con pollo clásico, clásico, fácil, práctico y rico. Procesos iniciales a tomar en cuenta, ¿no? Acá tenemos lo que es arroz graneado y ablanco, bien graneadito como se debe. Aquí está, a ver. No hay arroz masacote en esta historia. No hay arroz masacote, no hay arroz masamorra. Y por otro lado lo que vemos en la ollita que está haciendo su hervor, su punto de hervor, que tenemos que ir controlando porque no se nos va a pegar. Esto es lo que es el pollo con su huesito, podemos usar su hueco, podemos usar un cubito por ahí para aportarle su sabor, ¿no? Y lo que es el clásico, algo que no puede faltar nunca en lo que es un caucado de pollo y es la hierbabuena. Hierbabuena, su respectiva hierbabuena. Y bueno, va soltando su sabor, va cociéndose. Esto vamos a esperar a que cosa y le vamos a hacer el aderezo en otra olla donde lo vamos a echar en cubito. ¿Eso cuánto tiempo debe cocer? Depende de la dimensión del pollo, ¿no? Porque si es un pollo más grande va a tardar un poco más en cocción. Y también de la intensidad del fuego. En este caso estamos contando con lo que es una hornilla eléctrica. Unos quince minutos, veinte minutos a lo mucho demorará con este tipo de potencia que estamos usando. Listo. A ver y coméntanos entonces qué es lo que debemos ir haciendo. Ya, cortamos cebolla en brunoise. Vamos a usar media cebollita. Media cebolla, amigo. Anota, media cebolla. Media cebollonia, nada más. Ahora los bulbos, que son en este caso las cebollas. De lavarnos previamente, no hay necesidad. Mientras le quites, le retires todo lo que lo cubra, ¿no? Todo lo que lo cubra presentemente. Ok, ok, excelente. El corta me dijiste que se llama. Brunua, Brunua. Primero cortamos, es lo que, esa es mi forma de hacerlo. Cortamos en pluma primero. Ok. Y de ahí lo hacemos chiquitito, chiquitito, lo más parejo posible. Excelente. Con ritmo, con buen ritmo, con buen sabor, con buen sazón. Claro que sí, de verdad que hoy, buenísimo que está oliendo el set, ya me está dando hambre. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Ahora, vamos a chequear, con ayuda de, para, ¿cómo sabemos que el pollo está cocido? Ah, caray. Eso sí me interesa. Con ayuda de un trinche, con ayuda de un trinche, un tenedor, lo que quieran. Ok. Hay que clavarlo y ver para, si pasa fácilmente, quiere decir que el pollo ya está cocidito por dentro. Listo. Y si se queda cojo, que no sale, que se queda pegado, eso quiere decir lo contrario, que le falta un rato más. A ver, entonces. Ya sale, sale normal. Listo, entonces. Un poquito más. Unos dos minutitos más, entonces, a nuestro pollo. Exacto. No hay que buscar tampoco que se reduzca todo el líquido, ¿no? Por ahí, miren, la hierbabuena se queda ahí que no quiere zafarla. Vamos cortando nuestra cebolla. Vamos a dar nuevo recuento de todo lo que estamos haciendo. Tenemos nuestro arroz graneado, ¿ok? Podemos hacer mención un poco de la historia. Mira, si la historia nos vamos a la historia peruana, nos vamos a época de la colonia, pero tiene derivados, tiene derivados el caucao. O sea, hay unos que dicen que no fue de esta forma y otros que dicen que no fue de la otra forma. Y verdaderamente en la época de la colonia se sabe que en la esclavitud llegaron los españoles y hacían preparaciones, ¿no? A base de carnes. Ok. Y dejaban lo que eran las vísceras. Y esto era aprovechado por los esclavos para utilizarlo y preparar ricos potajes combinado con papa, hierbabuena y ajíes, como fue el caucao de pollo. Otras historias hablan de los chinos, los culíes, que llegaban al Perú como migrantes y aportaban con su trabajo y sacaban lo que era una palabra conocida como caucao, que derivaba lo que era picante, algo picante, algo por ahí caliente. También en el quechua, acacau, el quechua, el quechua acacau hace referencia a algo caliente también, ¿no? Eso se exigía como peruano, como de nuestra tierra. Claro, un poco de historia también conociendo. Ahora, lo ideal es siempre contar con una postura adecuada, ¿no? En este caso no se nos cuenta tanto con la postura adecuada. Vamos apagando lo que es el pollito. Ya está el pollo, ahí nomás quedó. Listo, ya está nuestro pollo. Ahí tapado, ya no necesito coser más. Excelente. Seguimos cortando, seguimos cortando. Terminamos de cortar ahí nomás, vamos a dejarlo, ¿no? Que no sean tan perfectos. Claro. Si estemos en un restaurante ahí, gastronomía, la perfección buscamos. Claro que sí. Vámonos con los ajos. Ahora los ajos. Dos dientes de ajo. Dos dientes de ajo, amigo. Media cebolla, dos dientes de ajo. Vamos cortando. Ecracé. Ok. Así se llama el corte, Ecracé. 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 Mira, cada día se aprende algo nuevo aquí con José Martínez. Así es. Son cortes chiquitos del ajo. Podemos usar también ajo molido sin ningún problema. Pero bueno, para hacerlo lo más natural posible. Ya saben, las propiedades del ajo antibacterianas. Especialmente contra lo que es el hongo cándida. Por ahí un referente bueno, Frank Suárez. La verdad siempre triunfa. Yo soy Frank Suárez. Es verdaderamente un grande, un grande de lo que refiere a metabolismo, de lo que refiere a nutrición. Y les recomendaría que busquen y se informen acerca de ellos. Lo vamos cortando chiquitos. Lo más chiquito que se puede en el ajo, ¿no? Así es, así es. Recuerden la postura. Si ustedes están en su casa, hasta la postura les va a favorecer a que los cortes salen aún mejor. Claro, mucho mejor. Coméntanos, ¿cómo vamos? Ya, de verdad, que me está dando hambre. Vamos, very good, very good. Te comento, mira, esta preparación en el caucao de pollo, la primera vez que lo hice me gustó mucho. Tanto, ¿no? Y lo volví a repetir, y de ahí la otra semana, y de ahí la otra semana. Y bueno, la conclusión es que es un plato bastante de mi preferencia. Ok. Generalmente el caucao de pollo se presenta en su presentación es media aguadita, o sea, media suelta, ¿no? Claro. Ya, pero a mí me gusta darle como un toque de más espesito. Ok, ok. Y que agar, eso, con un poco de guiso, tengo que entender más o menos por ahí, ¿no? Y esa preferencia, yo creo, preferencia de la persona. Claro. Si dice, lo llevo a reducción hasta que agarre un poco más de espesor, o lo dejo ahí con la cantidad de líquido adecuada. Ahora, ¿de dónde enfocado esto que estoy entiendo? Sería bueno, se puede enfocar, pero bueno. A ver, vamos a ver un ratito, señor director, vamos a tomar el atrevimiento, agarrar un poquito esto. Levántelo, si no. O sea, no se va a rotar. Ya, mira, ahí en esta preparación tenemos para comenzar, hemos cebollita, media cebolla, el ajo. Primero esperamos a que caramelice la cebolla. Excelente. Luego echamos el ajo, esperamos a que dore. Pasta de ají amarillo, previamente realizada. Los ajíes despepitados. Vamos echando la pasta de ají amarillo hasta que tome color y haga cocción, haga proceso de cocción. No agarre buen punto el ají. Excelente. De ahí le echamos orégano, orégano restregado, orégano seco. Seguimos moviendo, movemos, movemos. Y hemos, con el pollo, ¿no? Hemos estado haciendo cocer el pollo. Claro. Ese fondo no lo van a botar, no lo van a botar. Ya saben, no pueden botarlo. No se les curra botarlo. Utilizarlo, porque ahí está todo el sabor del pollo. Si está con el hueso más, hasta con el hueso más, le va a dar muy buen sabor, ¿no? Incorporamos el fondo, un poco de guacatay. Incorporamos las hortalizas. ¿Cuál es? Tuérculo, papa, hortalizas, zanahoria, arvejas. El pollo lo cortamos en cubitos chiquitos. Y bueno, salpimentamos, evidentemente. No tanta pimienta, porque ya por sí el ají es picante. ¿No? Vamos moviendo, esperando a que tome punto, a que cosa. Y con ello ya tenemos nuestro caucó de pollo, que le echamos orégano. Lo emplatamos con el arroz. Y perfecto, nos va a quedar un plato bastante nutritivo, delicioso y riquísimo. Claro que sí. Ya sabes, José, tienes que hacer como más o menos unos 12 platos para que todos aquí almorcemos. Ahora sí, mira, nos hemos traído. He tenido que correr a Helen. Le dije, ya te vas, te vas, porque es mi momento de comer. Ahora que vamos a emplatar. Ahora sí, ahora sí. Como diría un tallo conocido. Ojo, pestaña y ceja. ¡Cusí! ¡Cusá! ¡Ya no, ya! Ya sabes. Así es. Cristiancito, me dijiste que tú también querías venir a probar. Claro que sí, ahorita entra. ¿Y este el caucao en este caso? Ah, no, ya vino. No lo he llevado al punto de hacerlo como un guiso, como a mí me gusta personalmente. Pero, a ver si podemos... A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Señor director, por favor, un poquito de zoom. A ver, aquí. Sí está. Se nota, se nota. Ahí está. Oye, Cristian, ¿tienes hambre? Sí. ¿Qué has usado en nuestros implementos para hacer este rico caucao? A ver, a ver, a ver. Bueno, después de toda la explicación que he dado en la mitad del programa, ¿no? El pollo, evidentemente, ya está previamente cocido, ya zancochado, en pocas palabras, ¿no? Este se ha cortado en cubitos y se ha echado en adecuada proporción, siempre predominando lo que es la papa. La papa, ahí está la zanahoria. Y, ojo, ahora van a ver personas que me digan, mucha maravilla, el caucao de pollo no tiene zanahoria. Un toque personal, es un toque personal. Ustedes saben, a gustos los colores, ¿no? Y, bueno, en este caso, el fondo, que es el que le ha agregado la textura, se le puede incorporar un poco de leche por ahí. Y, en sí, esto. Ahora vamos a proceder a agregarle un poquito de orégano. Generalmente, hierbabuena cortada, pero dado que ya lo hemos utilizado en lo que es el hervor de la olla, vamos a echarle orégano. A ver, José, vamos a ir el emplatado. Pero también recuerda que puedes conseguir tus productos BioAndex, porque si no te vuelves loco, Andrés. Claro que sí, es necesario también para nosotros poder mantener una salud muy buena. Ellos traen productos como espirulina, camu-camu, y además de eso, también cuentan con asesoría nutricional. Oye, Andrés, mira, asesoría nutricional para que puedas ponerte bastante fuerte y estar más saludable con los productos de BioAndex, que José Martínez nos está proporcionando esta asesoría y también los mejores componentes nutricionales. Y planes de entrenamiento también, ¿oíste? Sí. Claro que sí, Andresito, también lo puedes encontrar en sus redes sociales, está apareciendo en pantalla, para que puedas encontrar muchas más recetas, divertirte en la cocina y también comer muy rico. Estamos con el emplatado, Josécito, a ver, a ver. Listo, ahora sí procedemos entonces a emplatar. José, y cuéntame, ¿por qué se usa el pimiento en el arroz? No me parece que este chico sea muy listo. La pimienta de olor, le da una particularidad al arroz, en lo que es el sabor, el olor. Ahora también se utiliza ajo, pero generalmente yo ya no lo utilizo porque me resulta más práctico. Por tiempo, no hace todo por tiempo, ¿no? Oye, la parte del ajo para mí el arroz tiene el mismo sabor, pero bueno. A cada uno su gusto, quizá me dice que no, mejor con agua. Yo creo que con Kion. A mí me gusta más con Kion. También, ¿no? Puede ser. Pero cuando hago arroz chaufa, porque si no me vuelvo loco. Mira, Christian, hablando de chaufa. Desde hace unos cuantos ayeres que yo llegué acá, dijiste que ibas a hacer un chaufa en vivo. Iba. Ibas. Y ahí te cociné Arepa, ¿cuándo falta el chaufa? Cuando José venga y también me enseñe su receta de pollo tipacay. Claro que sí, oye. Va a quedar... Ahora sí, Josécito, vamos a echar el caucau de pollo. Andrecito, apóyanos, por favor. Yo te agarro el micrófono. Ya, ahora vamos con lo que es el caucau de pollo. Hemos puesto el arrocito. Evidentemente, por la temperatura no se puede poner en un molde, ¿no? Pero ahí, caballeros, con el caucau, este se va a poner. A ver, José, emplatamos el caucau. Gracias, señora productora por agarrar la olla de arroz. Esa ollita de oro. Esta es la olla de oro. De José, claro. Ahora sí, José, ya tenemos listo nuestro rico caucau. Así es, simple, práctico, rápido, fácil. Todo lo que quieran. Ahí está el caucau. Como dije, con su respectivo juguito, sueltito. No está tipo guiso. Se está chorreando hasta el jugo. Se está chorreando por lo que lo inclinen. Pero bueno. Ahí está. Aprovechen. Ahora sí. Con esta receta completa para poder preparar en casa. Es uno de mis platos favoritos, por favor. Así que lo pueden aplicar, lo pueden aplicar. Ahora, la degustación. A ver, yo ya lo he degustado más de ocho veces mientras lo realizaba. A ver con ustedes. A ver, vamos a ver si es que José va a probar la prueba. Ah, tiene cucharas. Cucharitas. Vamos a ver si pasa la prueba de fuego, José. A ver, a ver, a ver. La cara, la cara, la cara. A su madre. A ver, dilo. Muy rico, Andrés, de verdad. Está buenazo. De verdad, muy, muy buena. A ver, la vamos a mostrar en pantallas, Andresito. Ahora sí, Josécito, ¿dónde te podemos encontrar para muchas más recetas? A ver. Para más recetas, miren, el día de hoy voy a estar estudiando cómo realizar una carapulcra limeña en mis redes. Así que pueden también aprovechar, aparte del Caucau, la carapulcra. Pueden encontrarme en el Maravilla, José Martínez, a través de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y a través de Facebook como José Martínez. También invitarlos para que visiten BioAndes. En Miraflores 501A, por el parque, por el parque Maitacapa. Por ahí pueden hacer su visita y los vamos a atender con todo el placer del mundo, ¿no? Con planes nutricionales, planes de entrenamiento, complementos nutricionales. Y riquichichisimo. A ver, yo voy a hacer la probada también, porque yo quiero probar esto. Uy, Josécito, vamos, vamos, dale. Una probada, la última probada. ¡Claro que sí! Nosotros, por favor, fuertes. ¡Ya, no, ya! José Martínez. Buenazo. Que el día de hoy no se ha preparado un rico Caucau de pollo. Recuerda seguirlo en todos sus redes. Y eres como el Maravillas, José Martínez. Porque si no cocino, me vuelvo loco. ¡Chau, chau!